Porque mucho se habla de las cosas que no se pueden cambiar Y mirá lo que hicimos Federico Connaga Trabajando, conversando, simplemente con el esfuerzo, con la pasión Se pueden hacer cosas increíbles Con la lógica Fede, perdón, yo lo quiero mucho y le tengo confianza Con la lógica Fede, fuimos lógicos, fuimos racionales y acá estamos Pero sin gritos, sin esperidencia, sin tanto quilombo por la galería Federico, ¿estoy tan equivocado? ¿O eso se podría hacer en la justicia también? Yo creo, igual que vos, me parece que las cosas empiezan por el principio Con trabajo, con responsabilidad, estudiando, sin gritar Reflexionando, conversando, me parece que ese es el camino Es un poco más largo a veces, y más silencioso, pero es más seguro Y también es más duradero, Fede, ¿cuánto duran las expediencias? No quiero meterte en ninguna cuestión política porque no puedo meterte ahí por tu laburo Pero ¿cuánto dura la expediencia? ¿Cuánto dura? De un lado y del otro, ¿eh? De un lado y del otro, no estoy haciendo definiciones partidarias Me parece que si bajáramos dos tonos de todos lados La cosa podría ser, por lo menos, más razonable Sí, es como que la vida pública nuestra es como Año Nuevo, Navidad Que la gente tira fuegos artificiales Y hacen, iluminan un ratito Hasta que se agotan Y después otro tira otro fuego Y se agota, pero no te deja nada más que eso Que esa imagen Y nuestra vida pública es Para mí también coincido, está llena de mucho ruido Mucha estridencia Mucha discusión Yo digo discusiones bobas Que son vacías de contenido Que no le mejora la vida a nadie Que ni siquiera al que por ahí le da un poco más de visibilidad O consigue tres o cuatro likes más O cinco seguidores más Me parece que eso no En el mediano plazo No le sirve ni siquiera al que disfruta de esas pequeñas recompensas Y nos hunde a todos un poquito más O algunos votos más, Fede, también, ¿eh? O algunos votos Sí, votos, tal cual Tenés razón Hay gente de ambos lados Que usa la estridencia para conseguir votos Sí, sí Yo creo que es como una Es como un vicio Me parece, por eso digo Nuestra vida pública en general Más allá de cualquier ismo Es como un hábito que lamentablemente Habita nuestra vida pública Y que la hace tan pobre, ¿no? Porque mientras el mundo discute Qué hacer con la pandemia Qué hacer con la guerra de Ucrania Qué hacer con un mundo Que es más injusto y más cruel Nosotros seguimos enganchados en cosas Que la verdad La verdad Le interesan a muy, pero muy pocas personas O aunque le interesen a mucha gente Capaz que no es la manera de comunicarla Yo creo que no les interesa Porque no las entienden, ¿no? Porque sean poco interesantes Digo, las explicamos tan mal Las explicamos tan mal Y me hago responsable de lo que comento acá Que a la gente no le interesa Porque no lo entiende Yo te voy a dar un ejemplo concreto Que estuve a punto de buscarte esta semana Yo te acabo de pedir algo personal Que no lo voy a hacer público Porque esta semana te lo insisté mucho Porque no entendí nada De lo que encuentro con la magistratura Van a hacer una elección Que no es elección Que puede ser Que no entendí nada No entiendo nada Si, tengo un minuto para hacerlo desde el principio Lo que quiero Me interesa una hora No, el tema es así Siempre es un problema Para todos los países Cómo hacer para elegir jueces Argentina Hasta 1994 El presidente de la nación Elegía a cualquier abogado Mandaba Esa nominación al Congreso Y si el Congreso le daba el ok Ese tipo era juez Como eso se prestaba A muchas manipulaciones Había sospechas Cuando se reformó La Constitución Nacional Alfonsín Trajo una idea Que importó desde España Y dijo No, acá lo que hay que hacer Es crear un cuerpo De expertos Para que No sean los amigos Los jueces Sino los mejores Que los tipos Hagan un concurso Y que como resultado De ese concurso Los mejores lleguen a jueces Eso empezó a caminar Allá por el año 98-2000 Ahora Visto en perspectiva No tuvo Resultados Demasiado buenos Porque en general Las cosas no cambiaron Ahora Ahora Por qué no cambiaron Por qué no cambiaron Supuestamente eran los mejores Los elegían por No cambiaron Porque no cambiaron Porque una cosa Es Pensar Abstractamente En un concurso Y otra cosa es Leer Cómo se hacen Los concursos A ver Explícamelo ¿Podés? Claro Los concursos Tienen Tienen tres momentos En una Presentás tu carpeta Antecedentes Que es un número Tenés un puntaje De uno a cien En otra Das un examen Tenés Un puntaje De uno a cien Hasta ahí Estamos fenómenos El que Más puntos tiene Es el mejor ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Hasta ahí estamos bien Pero Pero agregaron Un tercer requisito Acá En la Argentina Ese tercer requisito Es que Además de tu carpeta Y además de El examen Vos tenés Una entrevista Previa Con el Jurado Que te va a elegir Esa Entrevista Previa Los jurados La califican Sin ningún Tipo De parámetro Con lo cual Vos o yo Podemos sacarnos Un 1 O un 10 Y nadie sabe bien Por qué Con lo cual A lo mejor Yo me saqué 4-4 En el examen Y en mis antecedentes Vos sacaste 8 y 8 Pero A vos te ponen Un 0 En la entrevista Previa Y ahí me ponen Un 10 Con lo cual Era un mecanismo Para que Se siga A veces Colando esa práctica De poder amigos Sino los mejores Es lo mismo Pero pará Esto del 94 También lo hicieron después Esto lo hicieron En el 98 Y el 99 Pero además de eso Ya estaba Menem Digamos en esa época Cuando pusieron Lo de Lo de la Entrevista Estaba Menem ya Estaba Menem Estaba de la Rúa Estuvieron los dos Kirchner Y estuvo Macri Todos convivieron Con ese sistema Pero además El que lo implementó Fue Menem Para ponerlo claro El que lo implementó Fue Menem Y nadie lo cambió Hasta hoy Pero además de eso Había otra discusión Porque la discusión es ¿Quién integra El Consejo A la Magistratura? Bueno ¿Cuántos miembros? Muchos Pocos Esa discusión Se inició A mediados De la década Del 2007 2008 Porque el kirchnerismo Cambió la ley Hizo que sea más chico El Consejo Era más grande ¿Eso era bueno o malo? Te pregunto de ignorancia No sé Yo No creo que sea bueno o malo A mí me importaba más Cómo era el concurso En sí mismo No cuántos miembros tenía Pero mientras El concurso Seguía con esa trampita Que hablábamos recién Las élites políticas Se peleaban Por cuántos miembros Tenía que tener ¿Estamos bien hasta ahí? Sí No le dieron nunca Volar al fondo Sino a la forma Digamos Estamos bien Exactamente El año pasado La Corte Resolvió Esa discusión Sobre cuántos números Tiene que tener el Consejo Lo resolvió De un modo tal Que dijo Hay que hacer Una ley nueva ¿Se entiende? Con lo cual De un plumazo Borró La discusión Sobre la cantidad De miembros Y si No se sabe Cuántos miembros Tiene que tener El Consejo No puede haber Elección de jueces ¿Se entiende? No hay más consejo Hay que hacerlo de nuevo O sea A ver Para qué De dónde está Tu jugo Que en este caso Le conviene a la Corte Para hacer una lectura Que tenga que ver Un poco más Con los políticos Más o menos Porque en realidad Lo que queda Es un vacío legal La Corte dice Está el Consejo Como institución Pero hay que hacer Una ley Para que defina Cómo Tiene Que funcionar Sí, pero en el vacío legal Hay quien saca siempre ventaja ¿Cómo sabés de esto? Sí Pero claro Ahora en ese vacío Justamente Llenar el vacío Es lo que va a definir Quien gana y quien pierde Porque mientras haya vacío Hay un limbo Que hay que resolver Quien gana y quien capma Continua .